Bolívar, las autoridades capturaron a un hombre que transportaba 711 babillas. Fue en medio de un procedimiento de registro a personas y vehículos que uniformados de la policía lograron detener a un hombre de 50 años de edad que transportaba a los reptiles en un motocarro con destino al municipio de Magangue. Es así, comunidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Estación de Policía de Sicuco lograron rescatar a 711 babillas vivas que iban a ser comercializadas. Estos animales eran transportados en unas cajas plásticas y costales e iban a ser sacrificados para extraer su piel y carne y comercializarla. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. Entre tanto, las babillas fueron dejadas a disposición de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar para posteriormente ser liberadas a su hábitat natural. La policía señaló que intensificarán en el departamento los operativos con el fin de reducir al máximo la comercialización ilegal de fauna y flora silvestre, especialmente en vía de extinción.